Noche de luna Noche de luna, vi, se acordará de mí De las pequeñas cosas que le di Recuérdale al brillar que a mí me debe amar Que su camino yo quisiera acompañar Mágica luna, vi que es el amor Es solo un sueño que me da dolor Recuérdale al brillar las noches junto al mar Dile que vuelva porque ya no se esperan Noche de luna fue la noche que me amó La noche que en sus brazos me abrigó Cuando en la oscuridad sus ojos vi llorar Mientras decía no te dejaré de amar Mágica luna, vi que es el amor Es solo un sueño que me da dolor Recuérdale al brillar las noches junto al mar Dile que vuelva porque ya no se esperan Recuérdale al brillar que a mí me debe amar Dile que vuelva porque ya no se esperan Mágica luna, vi que es el amor La noche que trasladó